¡Cinco arriba! 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 Si doy vuelta a la caja, queda un diseño mucho mejor. Y hay mucho más espacio. Listo. Ya sé, podría usar esta tabla como un muelle así. Miren, aquí el gnomo podrá sentarse cuando quiera ir de pesca. Pero primero arreglaré el muelle, no está nivelado. Aquí es muy alto y aquí es mucho más bajo. Debo poner algo debajo de la caja para poder levantarla. ¡Chop, chop! Miren. ¿De dónde salieron esos ladrillos? No recuerdo haberlos visto aquí antes. Oigan. Los ladrillos son buenos para construir. Creo que esto me va a servir. La casa de un gnomo ahora armo yo. La casa de un gnomo armo yo. Nunca antes hice una así feliz se va a sentir. La casa para un gnomo hice yo. Listo. Así está mucho mejor. Ahora la caja está más alta y el muelle está nivelado. Con la misma altura en ambos extremos. Ahora la casa del gnomo está lista y es hora de que el gnomo del jardín vaya de pesca. Si yo fuera un gnomo con una caña de pescar, creo que estaría muy feliz de vivir aquí. ¡Suscríbete al gnomo! ¡Chop! Genie. 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 Can you hear us this? ¿Lo he hecho casi? It sounds like it's coming from den yüzdenos. Oh, I wonder what it could be. ¿Qué será? ¿Qué ruido oí? Quiero saber qué es su tricolí ¿Qué ruido eres? Yo no lo sé Mientras más me pregunto, tú le no sabré ¿Qué sonido es ese? ¡Hi, guys! ¿Se oyen como bombos? ¡Uy! ¡También es un bumbu con bumbos! ¿Un bumbu con bumbos? ¿En el sopa? Sí, tratamos de responder con un bumbu para ver si nos hablas Oh, yeah, I guess there's no harm in trying ¡Bumbadda, bumbadda, 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 bumbadda Oh, Chats, can you hear any bumbos yet? ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Es un bumbu con bumbos! ¡Pero no es un bumbu con bumbos! No, sí, whatever it is, it's squeaking now ¡Yeah! ¿Qué será? ¿Qué ruido oí? Quiero saber qué es su tricolí ¿Qué ruido eres? Yo no lo sé ¿Qué ruido oí? ¿Qué ruido oí? ¿Qué ruido oí? ¿Qué ruido oí? Oh, what is that sound? ¡Oh! ¡Ya sé, ya sé! ¡Es un lobo marino muy chillón! ¡Squeiki chitón! ¡Oh! ¡A squeaky toured saline! ¿Y en el sootano? ¡Sí! ¡Respantamos chillando! ¿Por qué no? ¡Aquí vamos! ¡Squeak, squeak, 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 squeak! ¡Ah! ¡Jimmy! ¡El squeaking! ¡It's stopped! ¡Sí! ¡Pero ahora es una vez que es cabellos! www.un22�등ate.com Where is thatoun's? Uh? Oh Casey, I'm afraid you're a monster. It's a red and green, that's red and green, right? Suspire your mama tongue! Oh, ragdaj What is it? What else? That phone is coming up there! Oh no! One of these buttons! Oh no! Oh no! Stevie, what're you thinking? A red and green special cinco buttons воздуh. No, of course not. Someone got a little skin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Casey, creo que es un conejo. Un conejo con castabeles rojos. ¡Puyendo las orejas! Oh, ratta, 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 ratta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un cal de estos esponjos! ¡Stevie! ¿Tú no eres un conejo con castabeles rojos? No, por supuesto que no. Solo estaba buscando la vieja caja de juguetes. Y miren lo que encontré. ¿Entonces no eres un pabuelo con bongos haciendo bumba da bum bumba? ¡Ay! ¡Es un patito de huele que hace a esos chiquinos! ¡Pero cuérete un castabel! Si quieres, lejos ayudarte con eso, Chini. ¿Qué? ¡Es mi viejo cascabel de bebé! ¡Es un castabel realmente raro, Casey! ¡Sí! ¡Muchas gracias, Stevie! ¡Qué excelente sorpresa! ¡Bien! 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 Voy a ser el mejor. ¿Tú hacer eso también? Sí. Oh, lo llamo stick stick. Bang bang. Bang bang. Nos encanta regolmear. Y estas cosas a paliar. Al correr es lo mejor. Ahora todos háganlo. Uga aga, uga aga. Uga aga, uga aga. ¡Ag! ¡Abrazo! ¡Ag! 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 ¡Oh, me encantan los datos de hoy! ¿Qué haremos hoy, Stevie? Hoy andaremos en bicicleta. ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! Oigan, no puedo equilibrarme en mi bicicleta. ¿Cómo puedo mantener el equilibrio y moverme en línea recta? ¡Ese será nuestro dato de hoy! ¡Aquí vamos! Bien, primero necesitamos usar casco. Eso nos protegerá ante cualquier caída. ¿Tiene su casco? ¡Sí! Muy bien, este es el dato de hoy. Vamos a sujetar el manubrio con las manos de esta forma. ¡Buen trabajo, niños! Luego vamos a mirar siempre adelante. No a los pies o si no podrían caerse. Luego ponemos los pies en los pedales y comenzamos a avanzar. ¿Todos listos para avanzar? ¡Sí! Muy bien, adelante. ¡Y vamos! ¡Eso es, niños! ¡No se queden atrás! ¡Eso es, niños! ¡No se queden atrás! ¡Sие, niños! ¡Hola! ¡Qué adivinen! Decidí hacer un almuerzo sorpresa de Hi-Five y estoy a cargo de preparar los sándwiches. Será mejor que me dé prisa, porque los chicos llegarán pronto. Muy bien, aquí tengo rebanadas de pan cuadradas y ahora solo debo agregar más figuras para que este sándwich quede muy original. Muy bien. Miren esto. Estas rebanadas de queso tienen dos lados cortos y dos lados largos. Son rectángulos. Ahora veamos cómo quedan con la rebanada de pan cuadrada. Aquí voy. Oigan, miren esto. Un rectángulo de queso cubre la mitad de la rebanada de pan cuadrada. Hmm, creo que agregaré una rebanada de queso más. Aquí vamos. Muy bien. ¡Wow! Bien. Dos rectángulos de queso cubren una rebanada de pan cuadrada. Y se ve muy apetitoso. Muy bien. Aquí tenemos dos círculos de salame. Los pondré sobre los rectángulos de queso y pondré otra rebanada de pan cuadrada. Y tenemos un delicioso sándwich de figuras. Vaya, qué tarde es. Será mejor que me apure. Los chicos llegarán pronto. Y tengo muchos más sándwiches que hacer. Muy inocupados. Aquí estoy. Los invitados ya llegarán. Almorzaremos. It's lunchtime soon. I've got the sandwiches. Ahora solo tengo que cortarlos para poder compartir. Primero, voy a intentar hacer sándwiches con forma de rectángulo. Cortamos aquí. Sí, se ve bastante bien. De acuerdo, dejemos esto por aquí. Y ahora trataré de cortar cuatro cuadrados. Bien. Corto aquí, ñam, 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 y otro corte por aquí. Eso es. Oigan, miren esto, cuatro cuadraditos. Se ven muy bien. Los dejaré aquí. Perfecto. Bien, ahora trataré de hacer dos grandes triángulos con un gran corte por aquí. Y listo. Sí, dos triángulos grandes. Eso es. Y para terminar, cortaré cuatro triángulos pequeños. Así que corto por aquí. Eso es. Muy bien. Y luego corto por aquí. Eso se ve muy bien. Cuatro triángulos pequeños. Ahora los voy a dejar aquí. ¡Wow! Son sándwiches de triángulo, cuadrado y rectángulo. Todos deliciosos. Hay muchas figuras para este almuerzo. Bien, ahora solo tengo que esperar a que los chicos lleguen. Pero creo que probaré uno mientras tanto. Preparar almuerzo da hambre. ¡Mmm! Muy bueno. ¡Mmm! Hoy es el día. Muy divertido y especial. Hoy es el día. Que todos juntos celebrarán. Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya. ¡Soy cerca, semrás! ¡Celebrarás! ¡Celebrarás! ¡Y hoy todos van! ¡Soy cerca, semrás! ¡Celebrarás! 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 ¡Y hoy todos van! ¡Celebrar! ¡Covid 6 de mi día! Hay que encontrarse y divertirse Hoy es tu buen día Se puede bailar y conmigo no verse Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya Yo soy Cacentral Se rezarás, celebrarás Soy todos más Yo soy Cacentral Se rezarás, celebrarás Soy todos más A celebrar A celebrar Es la fiesta A bailar Es la fiesta A celebrar Es la fiesta A bailar Es la fiesta Música central Se rezarás, celebrarás Soy todos más 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 Hoy es un buen día, muy divertido y especial Hoy es un buen día, y todos juntos celebrarán Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya Música tendrás, celebrarás, celebrarás Hoy todos van a celebrar Hoy es un buen día, hay que juntarse y divertirse Hoy es un buen día, hay que bailar y con ritmo moverse Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya Música tendrás, celebrarás, celebrarás Hoy todos van a celebrar A rigar, a bailar A rigar, a bailar Música tendrás, celebrarás, celebrarás Hoy todos van a celebrar Hoy es un buen día, ven ya, ven ya, ven ya Música tendrás, celebrarás, celebrarás Hoy todos van a celebrar Música tendrás, celebrarás, celebrarás Hoy todos van a celebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una caja de estrellas con una llave de estrella Muy bien, la siguiente llave es la que tiene forma de luna Bien, creo que puedo resolver qué caja abre esta llave ¿Qué tal aquí? No, aquí no Aquí tenemos forma de luna creciente Una llave con forma de luna creciente Y una cerradura con forma de luna creciente Creo que coincide Bien, me parece que dentro de esta caja podríamos encontrar figuras con forma de luna creciente Veamos Wow, tenía razón Figuras con forma de luna creciente ¡Súper! Pero, un momento Tenemos una caja de estrellas con una llave de estrella y llena de estrellas Y una caja de lunas con una llave de luna y está llena de lunas Creo que aquí tenemos un patrón Y nos queda solo una caja más ¡Veamos! Match the shapes, find the right shape key ¿Cuál será la llave con que abriré? Algo en la caja nos va a sorprender Bien, entonces esta llave tiene la forma de una personita Y esta caja está decorada con dibujos de personas Creo que eso significa que adentro de esta caja hay muchas personitas Bueno, solo hay una manera de saberlo ¿Qué es esto? La personita dentro de esta caja era un payaso sorpresa Vaya, fue una gran sorpresa Hoy preparé un delicioso plato de frutas Y usaré frutas como una sorpresa en cada una Primero, un rico kiwi ¿Qué fue eso? Miren ¿Qué es esta cosa rara? Es redondeada, verde y llena de bultos ¿Será una fruta? Revisaré el libro de frutas Este libro tiene muchas cosas interesantes sobre frutas Esta fruta se llama chirimoya Entonces, cortaré la chirimoya y el kiwi por la mitad ¡Oh, sí! ¡Hey, hey, hey! Un erzo iris tengo ¡Hey, hey, hey! Y de fruta yo lo haré Todos los colores yo le voy a poner ¡Hey, hey, hey! Un erzo iris tengo ¡Tadá! Bien, el kiwi es marrón y peludo por afuera Y... ¡Sorpresa! Es muy verde en su interior Y tiene un lindo diseño también Un círculo negro formado por muchísimas semillitas Bien Y la chirimoya es verde y extraña por afuera Y... ¡Creamy en su interior! ¡Oh, y tiene semillas negras también! ¡Qué linda sorpresa! Ahora, tenemos... ¡La maracuyá! Esta fruta es oscura y muy arrugada por afuera Me pregunto qué habrá adentro ¡Chop, chop! ¿Qué fue eso? ¡Miren! Es una fruta redonda y roja Para estar el libro de frutas ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es una granada! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Oh, sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Un arco iris vengo! ¡Hey, hey, hey! ¡Y de fruta yo lo haré! ¡Todos los colores yo le voy a poner! ¡Hey, hey, hey! ¡Un arco iris vengo! ¡Listo! Ahora la maracuyá ¡Me encanta la maracuyá! Es amarilla por adentro Y tiene semillas negras también Más grande que las semillas de kiwi Bien La granada también tiene semillas ¡Wow! ¡Miren este intenso color rojo! ¡La fruta es increíble! ¡Chap, chap! ¡Chap, chap! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Nunca vi algo como esto Tengo que revisar el libro Veamos ¡Es una fruta del dragón! ¡Es como una rara y maravillosa fruta alienígena! Me pregunto cómo será adentro ¡Wow! Hay muchísimas semillas negras y minutas ¡Es hermoso! Esta será mi decoración de fruta especial ¡Listo! Quiero mostrárselo a los chicos ¡Yip, yip! ¡Adora las frutas! ¡Wow! ¡Cuánto vía! Hola, soy un pequeño dragón rojo En busca de mi comida favorita La fruta del dragón Me pregunto si habré una cerca Puedo oler un suave aroma de la fruta del dragón Veamos si podemos encontrarla Creo que puedo oler algo en esa dirección Un pequeño dragón Se ves aquí Olfantearé Mis patas moveré Pues hay dos dragones Y uno, dos, tres Soy un dragón rojo Y feliz yo estaré La comida perfecta Pequeñas frutas de dragón Para un hambriento y pequeño dragón rojo ¡Yum! Hola, soy el zorro detective y mi tarea es descifrar sonidos y descubrir quién los hace y con estas grandes orejas no hay ningún sonido que no pueda escuchar Un zorro soy muy especial voy a descifrar todo lo musical con mis orejas yo puedo oír y así el caso resolver detective yo soy y puedo oír un zorro soy me pueden llamar Did you hear that scratchy, scratchy sound? Come on, it looks like I'm on my first sound sorting case yipti there goes that sound again aha, it's beaver, gnawing on toward wow, hello there detective I'm just mordiendo un poco de madera to keep my tape shiny and healthy ¿los ves? oh, nice work looks like the scratchy sound is sorted oh, something different tap, tap, tap sounds like I'm on my next case un zorro soy muy especial voy a descifrar todo lo musical con mis orejas yo puedo oír y así el caso resolver detective yo soy y puedo oír un zorro soy me pueden llamar I just need to listen really hard to this tap 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 sound now aha lo tengo that tapping sound is getting loud that means we must be getting close oh, it would pecker making that tap 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 sound oh, oh, zorro detective I didn't have to hear you I was tapping very loudly oh, yes, you certainly were hmm, I want to hold my new nest wow, what is that? great sound but I think we might leave you to it oh, see ya bye ah, well, that sound is sorted oh, do you hear that? sort of buzzy sound aha, a bee hive I wonder if there are any little bees inside oh, miren this little bee has a big buzzy sound well, it looks like my sound sorting work is done for the day time for me to buzz off it's time for me to buzz off hi, he's keeping a letter ya. Difícil me serán. Habrá una mejora que yo pueda encontrar. En mi cabeza flotarán. Esperando estará. Muy bien, Chini. ¿Te estás concentrando? ¡Me estoy concentrando mucho! ¡Parece en una letra! Bien, Chini. Ahora mira la tostadora para leer la mente. ¡Y funcionó! Ah, sí, tu tostadora es una tostada. No cualquier tostada, Chini. Bien, ¿en qué letra te estás concentrando? ¡J! ¡La letra J! ¡Oh! ¡J! ¡Wow! ¡La letra J! La tostadora le mente y yo mi mente. ¿Puedo inventarlo otra vez? Claro que sí, Chini. Oigan, esta vez me voy a concentrar en una letra diferente. ¡Vamos, ¿cuál es? ¡Oh! En mi cabeza flotarán. Esperando estará. Muy bien, tengo otra letra A. ¡Sí! ¡Oh! ¡Tú, Chini! ¡Parece en la letra A! ¡Oh! ¡La letra A! ¡Wow! ¡Qué así, si sabes que promete esto! ¡Go on, go on! ¡Oh, está bien, Claré! ¿En qué letra me puedo concentrar en? ¡Tú, Chini! ¡Oh! ¡A escoger una letra! ¡But I can't make up my mind! ¡Habrá una letra que yo pueda encontrar! ¡En mi cabeza infartará! ¡Wes fin de ahí estará! ¡Adiós! ¡Están encontrando, Katie! ¡Oh, sí, lo estoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece en la letra M! ¡Oh! ¡Parece en la letra A! 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 ¡Oh! ¡M! ¡Wow! ¡Kaise, la tostadora para leer la mente! ¡Es increíble! ¡No sé! ¡Pero es! ¡Oh! ¡Esto de leer la mente me dio mucho hambre! ¡Yeah! ¿Te gustaría tomar desayuno? ¡Sí! ¡Totado, tostado! ¡Oh! ¡Pero qué les vamos a poner! ¡Oh! ¿Qué tal con un poco de... ¡O da A! ¡M! ¡Yum! ¡Ah! ¡Mermelada en inglés! ¡Yum! ¡Yum! ¡Kaise, la tostadora para leer la mente! ¡Oh! 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 ¡Ah! Coño y su buen día muy divertido y especial Coño y su buen día que todos palitos celebrarán ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Muy cerca centrás, celebrarás, celebrarás, hoy todos va a celebrar. Hoy es un buen día, hay que juntarse y divertirse. Hoy es un buen día, hay que bailar y con él volverse. Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya. Yo soy Cacentras, celebrarás, celebrarás, hoy todos va a celebrar. A brillar, a bailar, a brillar, a bailar. Música centrás, celebrarás, celebrarás, hoy todos va a celebrar. Música Música